Opinión, la verdad, un debate con la información al día. Es hora de un diálogo con los protagonistas de la noticia. Un diálogo para confrontar ideas. Para conocer el lado humano de los actores políticos de forma objetiva, sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos. Esto es Hora del Diálogo. La Hora del Diálogo. Amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hora del Diálogo, un espacio informativo y de entrevistas. En esta ocasión nos acompaña el doctor Héctor Vanegas para hablar de temas políticos y también un perfil acerca de usted. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tiene la política, qué tiene la abogacía que no se puede hacer desde la política? Coméntenos cuáles son sus proyectos a futuro, sus aspiraciones, qué busca dentro de la política. Bueno, en realidad yo ante todo soy un ciudadano y no seré nunca un político. Circunstancialmente hace tres años y medio fui invitado por Jimmy Jairala para que lo acompañe como candidato a la concejalía por mi primer distrito de Guayaquil y para sorpresa de todo el mundo saqué la segunda votación más alta de la ciudad. Le gané incluso al partido del presidente Correa y logré ingresar como concejal. Pero jamás dejé ni dejaré que los temas políticos guíen mi intuición ciudadana. Creo que el contacto y las escuchas con los ciudadanos, con sus problemas, con sus angustias deben ser transmitidos en los consejos cantonales que yo he formado y en donde yo pueda transmitir esas ideas, hacer su voz, la voz del que no tiene cómo expresar su coraje, su angustia, su aspiración. Y en ese camino yo vengo militando hace más de 40 años. ¿Cómo ha logrado ese concilio con los ciudadanos? Dios está en la calle, está en la cátedra, está en los tribunales, en donde yo he compartido con estudiantes, con trabajadores, con mujeres golpeadas, he compartido su deseo de que haya una justicia, he compartido su desesperación, he abrazado al obrero. Usted sabe que quién está peor que el obrero en su desesperación, en su angustia, su esposa y su hijo. Porque ven que el padre hace todo lo que puede para llevar pan a su casa y no le alcanza. Y no tienen cómo continuar sus estudios universitarios y no tienen cómo tener un mejor sistema de vida. Toda esa ha sido mi militancia. Yo he sido el que ha llevado la bandera y en este momento, hoy, me toca asumir un nuevo reto, que es lo que me está pidiendo la provincia y es lo que voy a hacer. Bueno, hablando justamente de un tema importante que usted mencionó, es que hace poco no se pudo afiliar al partido de la Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa. ¿Por qué hubo ese tipo de declinación? Porque a usted lo te echaron de oportunista. ¿Por qué cree que hubo eso si ya existió un concilio que usted lo manifestó en muchos medios de comunicación? Casualmente porque es un grupo político y porque un ciudadano de misquilates no podía encajar en esta estructura política. A pesar de que yo en Bruselas conversé largamente con el presidente e hicimos las paces y se me disculpó todas las críticas que en su momento hice de manera muy dura a su gobierno, cuando finalmente fui celado, fui engañado porque al afiliarme no se me aceptó la afiliación porque protestaron hoy casualmente, son los que protestaron en ese momento los que hoy aparecen en fotos en piscinas, ¿no es cierto? Y son ellos los cuestionados, no yo. ¿A mí qué se me puede señalar? Que he luchado siempre por la causa social, que tengo una enorme simpatía popular y que no tengo ningún rasgo, a lo largo de toda mi vida, de señalamiento en mi comportamiento, ni profesional, ni personal y peor aún, familiar. Yo tengo un hogar con mi esposa, que tengo 40 años de estar con ella, tengo cuatro hijos, tengo nietos, es decir, a mí nadie me puede decir nada. Yo camino por la calle completamente solo y lo que recibo es el aplauso, el tomarse la foto, el Seyfield, eso pasa todos los días. Yo quisiera que alguien pueda caminar por esta calle o por cualquier calle de cualquier parte del país y reciba la simpatía que yo reciba. ¿Usted cree que esa declinación a su afiliación al partido de la Revolución Ciudadana fue más por presión mediática que por no existir concilio dentro de la revolución, dentro del partido en sí? Bueno, la verdad es que yo esos entretelones no los conozco. Yo acepté esa decisión y le respondí al presidente Correa que hemos hecho las paces en Bruselas, que de mí no va a haber otra vez una crítica, él tiene otro tipo de angustias, pero también le dije que como demócrata que soy, será en la papeleta en la que yo aparezca en las elecciones de marzo la que me diga quién tuvo la razón, o él o yo. Ibanegas va a ser candidato, Ibanegas va a ganarle a la lista 5 y a la lista 6. Y eso va a ocurrir porque la provincia ya no aguanta más. Creo que la provincia ha llegado a su tope y necesita una renovación, un cambio generacional. 30 años de lo mismo ya no lo soporta nadie. Creo que además no ha sido la solución a los graves problemas que tiene la provincia y además son causa de muchos problemas que actualmente tenemos. Pero al usted querer afiliarse a un partido de la revolución ciudadana, ¿usted abandena los caudales ideológicos que sigue este programa de gobierno? A ver, el gran problema que tiene el ciudadano que quiera ser político es que tiene que someterse a un grupo político, tiene que afiliarse para poder aspirar a alguna cosa dentro de la estructura partidista. Yo entendí este mensaje y al igual que la gran mayoría de los ecuatorianos, el 80% que no somos afiliados, he resuelto no afiliarme nunca más a ningún partido. Y por eso he aceptado formar parte de un frente que yo abandero en el que en sí partidos políticos, porque así lo establece el sistema electoral, sean los que respalden mi candidatura como ciudadano, no como político. Ya varios partidos, Centro Democrático, el Partido Socialista y otro grupo de partidos están ya integrando al frente y eso es lo que nos haremos oportunamente con vísperas, primero a las elecciones primarias, en donde yo tendré que ganar en diferentes partidos, en distintas organizaciones, la elección primaria en cada partido para junto con esa decisión ser yo candidato a la prefectura. Si la Revolución Ciudadana no lanza su candidato para la prefectura del Guayas, ¿usted cree que tal vez se pueda unir a su frente? ¿Tendría el apoyo de ellos? ¿Estaría dispuesto, abierto? Esa puerta se cerró. Lamentablemente esa puerta se cerró, ya no hay vuelta atrás. Creo que el país necesita dar un paso adelante, cambiar de su visión. Es difícil que los problemas graves que tiene Ecuador no solucionen un líder que esté ausente. Es difícil dirigir una organización si no estás en esta ciudad o en este país. Y creo, por lo tanto, que en mi caso particular, que nunca me he sometido, que nunca he bajado la cabeza, que he sido yo siempre el que guíe sus propios pasos, no va a permitir en lo futuro que nadie manipule ni mi persona ni mi imagen. Nosotros vamos a ir hacia adelante para que los proyectos de la gente que yo he escuchado, que yo he escrito y que tengo un compromiso de cumplirlos puedan hacerse realidad desde la prefectura. O sea, no volvería a conversar o a tener un diálogo con el expresidente Rafael Correa porque usted menciona que no cumplió, de cierta manera, lo que ustedes pautaron. A ver, yo puedo conversar con todo el mundo, pero evidentemente la vida te enseña con quién sí, con quién no y con quién nunca. Y eso forma parte de tu accionar. En política pasa de todo. Espero no tener yo la necesidad en el futuro de volver a tener en temas políticos de conversar con el presidente Correa. Al final nos tomamos un café para otra cosa, pero en temas políticos creo que los dos entendimos cada cual, cuál es nuestro límite y bajo ese esquema vamos a avanzar. Yo voy a ser candidato a la prefectura y voy a vencer su candidato a la prefectura. Esa es la meta que tengo en este momento y vencer obviamente el candidato social cristiano. Usted actualmente es concejal de Guayaquil de forma independiente porque usted se desafilió de Centro Democrático, pero coméntenos, siendo ciudadano, concejal, ¿cómo califica la gestión de la actual alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri? Bueno, yo le aclaro una cosa. Yo no he estado afiliado al Partido Centro Democrático. Yo fui ciudadano independiente elegido por el Partido Centro Democrático que aupó mi candidatura, que es lo que está ocurriendo actualmente. Creo que con la alcaldesa yo he sido muy puntual, muy directo. He sido un concejal de minoría y he tenido diferencias muy profundas con ella. Creo que sin embargo mi posición ha sido constructiva. A lo largo de estos tres años he presentado proyectos de ordenanza, he presentado además fiscalizaciones de una serie de cosas que creo que están mal. Lo he hecho en el marco de la prudencia y de la reserva, sin hacer el escándalo que está acostumbrado el político común. Creo que Guayaquil no merece un enfrentamiento entre autoridades y en ese sentido yo, respetando esta unidad de la ciudad, esta unidad en que deben todos respaldar a una autoridad electa, no he generado desorden en la ciudad. Pero eso no significa que nosotros tengamos una visión diferente de la ciudad. No significa que nosotros no hayamos planteado cosas novedosas para la ciudad. Por ejemplo, cuando yo estuve de concejal, lo primero que le planteé a ella fue la necesidad de crear el Instituto de Patrimonio Cultural. Le dije que había una serie de edificios que se estaban cayendo y planteé la ordenanza en ese sentido. No se me escuchó. Insistí y volví a insistir. Se cayeron tres edificios, el último de la Casa Todal aquí en la calle 9 de Octubre y Escobedo. Y cuando se comenzó a caer el techo de la iglesia, la victoria, entonces ella entendió que mi planteamiento era el correcto y creó la Dirección de Patrimonio Cultural y asignó fondos para poder reconstruir los 630 bienes inmuebles censados que hay y además los 11.000 bienes como joyas, como obras de arte que deben ser rescatadas y que forman parte del patrimonio de Guayaquil. Y como esto, yo he planteado una serie de ideas que han permitido fortalecer la imagen de Guayaquil. Mi oposición ha sido, por lo tanto, como yo digo, de construcción, no de crítica. Esa política le hace daño a una ciudad y le hace daño a una organización que nosotros como guayaquileños tenemos que defender. En la contienda electoral ya se oficializó la candidatura de la prefecta Susana González. ¿Usted cree que realmente es una rival a vencer, puesto que ya el Partido Social Cristiano ha venido ganando ese tipo de candidaturas eventualmente? Bueno, yo quiero decirle que ella no es prefecta elegida. El elegido fue Carlos Luis Morales, que antes fue del Centro Democrático, igual que yo, y que se dejó conquistar por el Partido Social Cristiano, barrió las elecciones por la enorme popularidad y simpatía que tenía, y luego se distanció del Partido Social Cristiano. Y a cuando ocurrió esto, se le inventó una serie de juicios, se le sacó una orden de captura, se le angustió tanto que terminó matándolo de un infarto de esa angustia. Y entonces ellos tomaron el poder. Por lo tanto, yo no tengo que derrotar a alguien que ganó la prefectura. Para mí esa prefectura, el cargo que está ocupado por las circunstancias legales, es un cargo que está vacante y que el pueblo deberá elegir el día 5 de febrero al nuevo perfecto por voto popular. Y en eso, yo voy a ganar las elecciones. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas que ellos pagan. Las diferentes encuestas que han hecho, y que cada vez que ven la encuesta, ven el espejito ese mágico, y dicen, ¿quién es el más guapo? ¿Quién es el más guapo? En vez de que sean ellos, dicen, no, el doctor Vanegas. Entonces, y me mandan las encuestas, yo voy ganando en todas. ¿Por qué cree que usted tiene la simpatía de los guayacenses? Porque tiene un capital político que le dio la oportunidad de ser el concejal, el segundo concejal más votado en Guayaquil. Pero dentro del Guayas, de los 24 cantones que sobran, ¿creen que usted va a poder tener el concilio o la aprobación? Mi largo servicio ciudadano por más de 30 años, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Mi dedicación a atender temas sociales, temas de ganaderos, de agricultores, temas de estudiantes, temas de trabajadores. Mis largos años de servicio como fiscal, 10 años de fiscal, si alguien ha combatido la delincuencia y ha sido exitoso en eso, si alguien ha detenido bandidos peligrosos y ha desbaratado bandas peligrosas y grupos de narcotráfico, ese he sido yo. Si alguien tumbaba las puertas y entraba primero en los allanamientos y los tumbaba a patazo, ese he sido yo. Si alguien saltaba de un balcón a otro para meterse en una casa, ese he sido yo. Y si alguien ha detenido con sus manos bandidos, ese he sido yo. Eso no lo tengo yo que inventar ni jugar a que yo he sido justiciero. Todo el país y toda la provincia sabe que yo los he defendido. Si alguien fue fiscal en el Empalme, en Balsar y en Colímez y puso orden en ese centro que es el Empalme, un centro de concentración de delincuentes y metió bandas que nadie se atrevió, ese he sido yo. Si alguien ha sido profesor de la Universidad Agraria durante muchos años en Milagro y educó a varias generaciones de ingenieros agrónomos, agrícolas y médicos veterinarios, ese he sido yo. Si alguien ha tenido empresas agroindustriales en Yaguachi, que le ha dado trabajo a muchos empleados de esa ciudad, ese he sido yo. Es decir, cuando usted me pregunta, y el resto de la provincia lo conoce, pero claro que me conocen. Si he estado en todas partes, y a todos yo he atendido y he caminado y he tenido defensas importantes en Daule, en Juján, en Pedro Carbo, en diferentes cantones en donde mi voz y mi presencia ha generado el cariño, la simpatía, la adhesión de la gente. ¿En qué se va a basar su campaña electoral, justamente, que ya tiene un recorrido extenso en diferentes cantones? Bueno, yo creo que la principal fortaleza está primero en la seguridad que no hay en esta provincia. Y que si alguien conoce de seguridad ciudadana, si alguien tiene títulos de especialista en eso, y si alguien ha practicado esa lucha contra la delincuencia y ha vencido, soy yo. ¿Pero qué cree que se debería implementar actualmente? Porque justamente estamos con la delincuencia que está llevándose por todos lados. Yo he presentado a lo largo de 40 años, perdón, de 40 años, a lo largo de estos 3 años, más de 40 oficios a la alcaldesa dándole una serie de recomendaciones como técnico en seguridad que soy. Lamentablemente, ella no ha atendido todo esto. ¿Y como el gobernador del Guayas? Pero es que yo no puedo tratar directamente con el gobernador porque hay un órgano superior a mí, una autoridad superior que es la alcaldesa. Como por ejemplo, yo le he dicho, a ver, ¿acaso el gran problema que tiene la provincia no es que dentro de la cárcel todavía están las bandas que mandan desde adentro hacia afuera? ¿Y acaso no hay la forma más fácil de solucionar este problema? ¿Poner inhibidores telefónicos a lo largo y alrededor de la cárcel? Lo vengo diciendo hace 3 años. ¿Cree que lo han hecho? No lo han hecho. ¿Acaso yo no he dicho que hay que polar todo el césped que rodea alrededor de la cárcel para evitar que los delincuentes que están afuera se comuniquen camuflándose en este césped con los que están adentro? ¿Lo han hecho? No lo han hecho. ¿Acaso yo no dije que es necesario que todos los gobernadores de seguridad privada, que son el doble de las policías que hay aquí, no sean instruidos y capacitados por la Policía Nacional y dotados de armamento autorizados en sus diferentes organismos de seguridad privada para que sean auxiliares de la policía y se convierten en una especie de serenos de apoyo como ocurre en Lima? ¿Lo han hecho? No lo han hecho. Esto no es de entregar camionetas, 80, 90 camionetas y de poner gasolina. Así no se controla la delincuencia. Porque si fuese así, explíqueme cómo. Entregó primero 40 camionetas y en vez de bajar la delincuencia, suyó. Y luego entregó 40 más. Y en vez de bajar la delincuencia, suyó. ¿Acaso es de impresionar al presidente de la República llevando todas las camionetas como llevó el día de ayer a Quito para decir que aquí están las camionetas y aquí están todos los que manejan las camionetas? El día de ayer, por hacer esta locura, hubieron 7 heridos de bala en un barrio y un poco de muertos que ocurrieron en la ciudad. Hay que tener un poco de percepción de cómo son las cosas. Yo tampoco, no puedo yo, con el tema de la seguridad, hacer un show y decir, ahora tengo un grupo especial, no sé, creo que lo llamó Pumas, no sé qué nombre le digo. ¿Quién los capacitó? ¿Qué instrucción de seguridad y de lucha contra la delincuencia le recibieron? ¿Dónde le recibieron? Es que no, oiga, no es un uniforme. Yo me pongo cualquier uniforme y ya soy Superman. No, señora. El tema de la seguridad es un tema tan delicado, tan serio, que no puede ser tratado de la manera como se está tratando. Y bueno, tampoco existe un diálogo con las autoridades pertinentes como la alcaldesa de Guayaquil. El gobernador la acusa de no ir a las mesas de seguridad. La alcaldesa, que es competencia netamente de la gobernación y del gobierno. ¿Esas disputas le hacen bien al país? Aquí están. El oficio presentado el día 1 de junio, en el que relato todos los proyectos, todos los reclamos, más de 40 oficios, en donde hay una serie de soluciones. Es que para poder llegar a tener seguridad, lo primero que hay que hacer, señores, lo primero es tener un plan de seguridad cantonal y un plan de seguridad nacional. ¿Cómo puede ser que yo entregue camionetas y ni siquiera tengo un plan de cómo combatir? Esa es una cosa ilógica, que no funciona en ninguna parte del mundo. ¿Cómo puede ser que yo, para poder enfrentar la delincuencia, sabiendo que tengo parte de la solución en mis manos, me peleo con otra parte que es el gobierno nacional? ¿Quién es el gran vencedor de esta pelea? La delincuencia, que sigue matando, que sigue robando, que sigue haciendo de las suyas. No, uno debe entender que el gobierno nacional es el camino y que los municipios, lejos de estar entregando dinero, lejos de estar gastando en camionetas, lejos de gastar en gasolina, tienen que presionar a quien debe dirigir y que tiene la responsabilidad constitucional de brindar seguridad ciudadana, que es el gobierno. Ese es el camino, no existe otro camino. Nosotros, que tampoco podemos hacernos la vista gorda y decir, ah no, no podemos hacer nada. Yo vengo diciendo, y aquí están los diferentes oficios, oiga, ¿cómo puede ser que no haya una comisión de seguridad integrada por concejales de Guayaquil? Si usted llegase a ser prefecto, sé que no es... ¿Cómo puede ser que haya comisión para bailes, para juegos, para todo, pero no para seguridad? Y no lo han nombrado. ¿Cómo puede ser que la Corporación de Seguridad Ciudadana no esté controlada por concejales? ¿Y cómo puede ser que nosotros, los concejales, nos enteremos de todos los problemas que hay? O de todas las pretendidas soluciones por el periódico. Y no se sepa nada en el pleno del Consejo. Eso no puede ser. Si usted llegase a ganar las próximas elecciones como prefecto del Guayas, no es parte de sus competencias, pero ¿de qué manera usted va a ayudar a frenar la delincuencia, principalmente en la zona 8? Vea, yo fui candidato a prefecto hace tres periodos. Y yo planteé, fui el único que planteó, Vanegas, por tu seguridad. Esto lo vengo diciendo hace más de 12 años. ¿Y cómo tenemos que atacar este problema? Evidentemente, no es entregando camionetas a la policía. No, tenemos que pensar en cosas como las que yo estoy señalando. Reestablecer primero la policía montada, que no hay. Reestablecer retenes policiales en los cantones, donde el abejeato es muy común y donde hoy ya el ciclamento se está tomando. Tenemos que restablecer medios de comunicación serios. Vea, no puede ser que estamos hablando de que hemos gastado en poner cámaras de seguridad y la mitad nos sirva. Eso no puede ser. Tenemos que darle esa seguridad. Tenemos que establecer internet gratuito y total para toda la provincia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, los celulares, se convierte en una herramienta de auxilio del ciudadano que ayuda a la seguridad. Tenemos que buscar que todos los guardias de seguridad privada, que están extendidos por toda la provincia, sean capacitados por la policía y se convierten en auxiliares de la policía. Es una cosa tan sencilla y tenemos sobre todo que hacer lo que hizo Bucaramanga, en donde el exalcalde de Bucaramanga, el ingeniero Hernández, hoy está en la segunda vuelta. ¿Por qué está en segunda vuelta? Porque Bucaramanga estaba peor que Guayaquil en cuanto a seguridad. Y él llegó y lejos de meter a gente, todos los choques que se han hecho aquí con vehículos y todo eso, dijo no, aquí el problema es la falta de trabajo. Aquí el problema es la pobreza. Tenemos que hacer productivo a Bucaramanga. Y Bucaramanga hoy en día es una ciudad élite de ejemplo. En toda América ha reducido el índice delincuencial. ¿Y cómo va a ser productivo a la provincia del Guayas? Tenemos nosotros que lograr, ¿no es cierto?, que las diferentes empresas y que los diferentes negocios prosperen, pero no pueden prosperar si tú le pones en cada municipio trabas y le exigen una serie de requisitos para poder vender. ¿Cómo puede ser que todos los comerciantes informales, si no tienen el permiso, cana, te pegan, te incautan el producto y te llevan? ¿Cómo puede ser que siendo Guayaquil y toda la provincia comerciantes informales, tú vas, recorres el sur, recondes el norte, todas las casas se han convertido en comedores, se han convertido en negocios porque necesitan vivir. No le pongas trabas, dale soluciones, fomenta el trabajo, fomenta el comercio. Eso te va a reducir sorprendentemente el tema delincuencial. Facilita el ingreso a las universidades, dale apoyo a todo este tipo de cosas y vas a conseguir lo que parece imposible. Pero si te estás peleando y crees que todo tiene que ser como a ti te da la gana y no entiendes que hay otras soluciones, entonces vamos a seguir peor de lo que estamos. Usted ya tiene más o menos una visión, pero ¿ya ha encaminado la hoja de ruta al proyecto de gobierno provincial que va a impulsar dentro del Guayas? A ver, yo este proyecto lo estoy haciendo producto de las escuchas ciudadanas. Yo me detengo en los cantones, en los recintos, veo el abandono, veo la pobreza, veo la falta de calles vicinales, el abandono que hay, que no hay obra. Y eso forma parte del programa que voy desarrollando. Veo la falta de atención de la lucha ante la delincuencia, la falta de empleo y todo eso te va generando problemas que deben ser resolvados. Por ejemplo, si yo como prefecto tengo que adjudicar una obra en un cantón, tengo que buscar que quien gane el concurso contrate mano de obra de ese cantón. No que lo traiga de Guayaquil, porque tú tienes que fomentar donde está la obra, la mano, el empleo de la gente que está allá. Hay cosas que evidentemente requieren de un estudio más profundo, pero nosotros nos vamos a concentrar en la seguridad y en el empleo, que son las cosas que más requiere el ciudadano. Y nosotros representamos algo que los que están actualmente no representan. Somos el cambio. No formamos parte de trincas, no formamos parte de lo mismo, no somos elegidos, ni en el Club de la Unión, ni en el Jack Club, ni en el Club Bánkers, como candidatos. A nosotros nos eligen en partidos, ¿no es cierto?, populares, en donde nos seleccionan como candidatos. Yo no pertenezco a ninguna oligarquía, ni quiero pertenecerla. Ni me someto, ni me sotomeré jamás a grupos de poder. Yo soy la voz de un pueblo que reclama un cambio. Y por eso es que he sido elegido concejal, y por eso tengo la simpatía, y voy a ser elegido prefecto, con mucha seguridad, porque así lo dicen las encuestas, y porque cada vez que camino siento esa simpatía. ¿Cómo califica la administración de Susana González? Pero es que no ha hecho nada. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Dónde se ve algo que podía yo, como ciudadano, aplaudir? No se siente representado. Pero perdónenme, cuando alguien gasta 750 mil dólares en promocionarse uno mismo, con la excusa del dragado, y producto de eso, lejos de crecer en las encuestas, no pasa del 16%, porque ha gastado tanta cantidad de plata, ¿qué representación puedo tener? Cuando tú caminas por toda la provincia, y ves paredes completas, pintadas, que dicen la obra va porque va, con la foto de ella, con la imagen de ella, ¿qué representación puedo tener? Si yo lo que quiero tener es calles pavimentadas, avenidas pavimentadas, si yo estoy pagando en los peajes, quiero tener por lo menos avenidas de cuatro carriles. ¿Cómo es que está todo concesionado y no sientes tú ningún beneficio de eso? Cuando tú quieres presentarte a una reelección, por lo menos tienes que decir, esto es lo que he hecho. Pero no repartir juguetes, ni repartir caramelos, y abrazar niños en diferentes eventos que están haciendo. Eso no es representación popular. La gente necesita un cambio, necesita una atención. La gente está cansada. Y la gente no es tonta. ¿Por qué hoy en día, con el teléfono celular, la gente tiene más información de la que tenía hace 20 años? ¿Y por qué hoy en día la gente entiende quién le está mintiendo y quién le está diciendo la verdad? Y la gente entiende que frente a ellos hay un hombre como yo, que la ha peleado, que ha luchado, que ha defendido a la provincia, que se ha enfrentado contra los delincuentes y que yo he sido deficiente en eso. ¿Qué puede ofrecer la señora González? ¿A quién ha metido presa? ¿A quién? ¿De qué forma ha sido eficiente en la lucha contra la delincuencia? ¿De qué forma? Yo he tenido y he arriesgado mi vida varias veces. ¿A quién tengo una cicatriz? Tres días en coma, cuando percibo una banda de delincuentes, de narcotraficantes. Eso es lo que soy yo. Y la gente lo sabe. Yo no tengo que contárselo. Sí, la candidata... Existió una democracia interna dentro del Partido Social Cristiano y se especulaba que otra de las candidatas o posibles candidatas iba a ser Cristina Reyes. ¿Considera que ella hubiese sido una rival a vencer? Vea, al gallo que me pongan al frente, yo tengo que derrotarlo. Y lo derrotaré a mi manera. Yo no voy a llegar ni a la ofensa, ni a nada que sea oprobioso para vencerlo. Yo solamente tengo que pararme, ¿no es cierto?, y decir aquí está Vanegas. Aquí está Vanegas el que te escucha, el que te siente, el que comparte contigo tus angustias, el que sí se ha sentado y te ha visto, y te ha abrazado, y te entiende. Aquí está Vanegas el que no te ha fallado nunca. Durante 30 años he estado junto al humilde, al pobre, al trabajador, a la mujer golpeada. Ahora, yo he defendido casos emblemáticos en esta ciudad y en este país. Te voy a dar unos casos, el caso Charon, que demuestra casualmente el ataque de un hombre hacia una mujer y la muerte de esta mujer, el femicidio. Yo soy el responsable casualmente de que el femicidio pueda ser combatido con la fuerza, cuando se combate ahora. No lo podemos evitar por el machismo que existe. Pero yo he defendido innumerables casos a los hinchos de Barcelona cuando los metieron justamente presos, a los 40 hinchos, yo los saqué libre. Es decir, no hay en la última historia, en los últimos 20 años, caso emblemático de defensa en que Vanegas no haya participado y no haya ganado. Porque yo he vencido a los poderosos, he vencido al billete, he vencido al que se me enfrentó. He sido tan duro en mis defensas que finalmente, cuando yo asumía estas defensas, todo el mundo me decía que estaba loco. Y cuando yo ganaba, se ponían a aplaudirme y me decían, maestro, eso soy yo. Esta elección la voy a ganar. Te voy a ganar porque estoy en el sentimiento de un pueblo que quiere un cambio. Y saben que conmigo hay seguridad, conmigo hay confianza. Yo no soy aliado de tricuñuelas ni de mentiras. Esos son los otros. Y yo no voy a arreglarme las uñas de las manos ni de las patas a boutiques. Yo me corto con corta uñas. Y yo no uso colonia. Me estiro un poco de agua y ya estoy. Bueno, quiero agradecerle, doctor Vanegas, el tiempo es corto, por habernos acogido y por haber comentado acerca de estos temas políticos que son importantes, que a la ciudadanía y a los guayacenses les son de vital importancia. Gracias por acompañarnos en esta hora del diálogo. Gracias, voto en uno. Opinión La verdad Un debate con la información al día Es hora de un diálogo con los protagonistas de la noticia Un diálogo para confrontar ideas Para conocer el lado humano de los actores políticos de forma objetiva Sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos Esto es Hora del Diálogo La Hora del Diálogo La Hora del Diálogo La Hora del Diálogo La Hora del Diálogo